La banda británica Coldplay en medio de sus dos exitosas fechas de conciertos en Bogotá envió obsequios a niños y personal de salud del Hospital Simón Bolívar. Representantes de la banda británica Coldplay llevaron detalles y generaron sonrisas a los niños internados en el Hospital Simón Bolívar. Cada país que visitamos vamos a un hospital de niños y la banda quiere donar unos regalitos y unos bolletos a la gente que trabaja aquí y a los pacientes. Y normalmente en cada país que visitamos la banda viene, bueno, antes pre-COVID quieren venir a decir hola a toda la gente, a todos los pacientes, pero ahora no pueden. Entonces esto es un gesto pequeño que quieren hacer y donar unos regalos de Coldplay. Le entregaron a los menores afiches, camisetas, gorras y demás elementos de la agrupación. No tengo palabras para explicar, the feeling, el sentido que tengo, que es una emoción, pero también gratitud a todo el trabajo que vosotros hacéis aquí también. Es increíble. Es un gesto. Por supuesto que tenemos muchísimos más hospitales, más clínicas y muchísimas personas del sector salud que merecen reconocimiento. Un gesto muy bonito con el sector salud y desde mi punto de vista merece todo nuestro reconocimiento y por supuesto de mi parte el agradecimiento más sincero. Muchas gracias Coldplay. El recorrido se realizó en el pabellón de quemados y urgencias pediátricas.